Me acabo de reunir con mi clienta, Zaira Lumila Bustamante, que es la chica acusada de ser la presunta jefa de la banda que habría copado en un intento de fuga a la Comisaría Primera de San Justo. Ella dice que no integra asociación ilícita ni banda alguna, que no era jefa de la banda, que no consiguió armas, que no consiguió uniformes y que es totalmente ajena a esta locura que se dio en el copamiento y en el intento de salvataje de su pareja y que su único pecado es haber estado enamorada de un hombre que eligió el camino del delito. Lloró durante toda la entrevista, pidió perdón, dice que se la pasa rezando, agradeciendo por un lado que la policía no murió y por otro lado para que esta chica no quede paralítica y que pueda volver a caminar. ¿Usted tiene la carta, una carta que ella quiere leernos, parte de la carta de...? ¿Cómo no o cómo no? La primera parte, yo soy Zaira Lumila Bustamante y quiero aclararle a la población que no soy jefa de banda alguna, que no conseguí ni armas ni uniformes y que mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro, un hombre que tenía mucho miedo que lo mataran en el traslado a un penal y por eso yo le prometí y quédate tranquilo mi amor que te voy a sacar.